Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Success Estamos con el grande de Pablo Dios, ahí esa vocecita ahí de Angelica, el del demonio Voy a abrir la rotación a quemar Ah, a tope Aquí en piano ¿Cómo se llamaba eso? Ah, no lo has dicho Carmelo, estamos en Base y Hereford Ay, que asco de mapa, la verdad Base y Hereford, eh Dios En los comentarios, ahora mismo ¿Qué opinas del mapa? Pensé que debería de volver a Rank y tener resistencia Te lo prometo, Pablo Ha sido toca dicho, digo, ¿qué mierda es esta? No me acordaba tú De esto que no le echas ni un minuto de tu vida, o sea, de menos O sea, what the fuck Yo en verdad, es que lo quitaría del juego Como hicieron con Universidad, te lo juro, ¿no? Sí, yo que amo Universidad sí que me molaba, tío De hecho, me gustaba más el Base Hereford antiguo que este Claro, a mí igual No te jodas Bueno Buen base de Hereford Muy defensor, ¿sabes? Hostia, Iana, Iana conmigo, graje, ¿vale? Qué susto me ha dado, tío Esa es Iana, ¿verdad? Qué buena, Pablo Dios El base, tío, perfecto ¿Está ahí? Es Iana, ¿verdad? La que queda, sí Sube, sube, sube Se ha ido, se ha ido Ahí va, piñote Se ha tirado, ¿no?, al final Sí, se ha tirado al final Es lo que te estaba diciendo A mí me gustaba el Base Hereford antiguo Porque era Si te tocaba en defensa Ganabas la partida ¿Por qué? Porque era como el anterior mapa del canal Como el antiguo Habían dos escaleras Y ahí es donde subía Sí, pero Iban subiendo, iban subiendo Pero no sé Es que no me... Tío Otro momento Además que cada vez que jugábamos Era en plan, tío Ya vamos a perderlo Literal, es en plan Bueno, pues ya está, ¿sabes? Qué basura, tío ¿Te acuerdas el acción abajo Taquillas, tío? Es que ese mapa para defender Era la hostia Te lo juro, tío Ese mapa Yo lo pondría aunque sea en casual, tío Para recordar, yo qué sé Yo también Estaban guay, tío Sí Ala, ya me ha sonado el WhatsApp Ya me ha sonado Pero lo que te digo Es en plan Este supone que es un Un reward Que lo hicieron para meterlo Así en competir Pero es en plan, tío Acabo siendo malísimo En plan, ¿en qué se basan Para hacer estos mapas, tío? Sí Porque, te digo una cosa Estos mapas Se supone que primero Lo prueban jugadores profesionales O sea, es en plan, tío Entonces, si lo prueban ellos Y todos dicen que es una basura O simplemente como Claro, como También es cierto que es en plan Ves a alguien que ha dicho aquí O ha hecho, mejor dicho Un mapa Y es en plan Hostia, pues ahora que Lleva cuatro meses haciéndolo No me va a decir que es una mierda, ¿sabes? Van, pobrecito Todas esas ilusiones ahí al suelo Lo siento, Pablo Estaba aquí No me tiras tonto con un drone Pero sí Sí que es cierto Que no puede ser normal Que, amo Tío, un mapa es bueno Como es Oregon Que ahora venga Re-World por toda la cara En plan, tío, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Esto te ha reforzado? Eh ¿Dijas a Maru? ¿Me he visto? ¿No? ¿No? Vale, que hay gente rapeando Venga aquí, clase Venga aquí Venga Hay gente Hay gente Hay gente No, vea, tú Ahí, a tope Pues nada Pues GG Pues si quisiera, la verdad Último está en esta ventana Aquí fuera Se quedan dos No Está ahí, tío, aguantando Que le salga Vamos a topar Cabe de vida Vale Le sale, te lo llevas, eh No, es que allí Tengo más gente Sale, sale Sale por esa ventana Arriba izquierda Arriba ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Se encarreó Se encarreó ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo tomó! ¡No! ¡No! ¡No te lo he hecho tú! ¡Qué susto! Se ha tenido que pegar Tame, tío ¡Ay! ¡Vamos! ¡Onto me está arriba! ¡Arriba! ¡Madre mía! Escuchad Ya me ha visto ¿Qué le he hecho, tío? ¡Ay! El susto del pavo Ha tenido que ser Sí, sí, sí Pero el caso es que él ya me estaba Madre mía, ahí a tope Ya me estaba detectando Ya hace un rato, ¿sabes? Sí, sí, sí Por eso he dicho Digo, vale Digo, lo estoy escuchando por aquí Digo, vale Le voy a hacer un pedazo de baiteo Que voy, que no, compañero Te vaya partida más random, ¿no? Así Ya ves Parece que eso Es como me recuerda mucho El mapa de avión, tío Si los atacan O sea, si los defensores quieren No entran Ya ves Ya ves Paseos muy largos Sí Zonas en las cuales Si te propones en defensa Defender bien No van a pasar Porque es así Ha sido muy Es que es así Por ejemplo, el mapa de canal Es que yo entiendo que, por ejemplo Yo entiendo, por ejemplo El reward de casa Lo entiendo perfectamente Pero, por ejemplo El reward de Oregón No lo puedo llegar Claro, tío Porque tiene una razón lógica A ver Razón A casa Porque quieres que se use Que se jode en Rangri Y porque quieres Que se use más en Rainbow Six Pues lo veo bien Pero, Oregón A ver Razón tienes Porque yo estoy hablando Con gente de competir y tal Y decían que era un mapa Muy repetitivo Que era En plan Que estaba ya La gente muy acostumbrada A atacar y defenderlo De la misma manera Y en plan Ya Pero es que Empecé a coger y hacer eso Reworkear un mapa Que se usa Que está chulo Que es divertido jugarlo ¿Por qué no coge Y reworkear mapas De rascacielos Mapa de torre En plan Con todos los mapas Que tienes para reworkear En plan ¿Por qué no haces eso En lugar de coger Y romper un mapa Que está chulo? Si, yo te digo una cosa Es que es lo que Mi moto has dicho Es que es un mapa Que a lo mejor Puede llegar incluso A cansar a la gente Es un mapa Que le gusta a todo el mundo Y lo juega a todo el mundo ¿Qué pasa? Pero que sigue siendo bueno Quiero decir A mí, por ejemplo Cuando yo jugaba a Oregón Prefiero jugar a un Clubhouse Me gusta mucho más Clubhouse Pero también me gusta jugar a Oregón Antes que un Torre Por ejemplo Ya, obvio Es que a torres Yo creo que hay siete Torres de los mapas Que a nadie le gusta jugar A nadie Claro Un mapa que me ha llamado Reworky Y ya está Ya está, sí Un mapa de café Un mapa que tampoco Me gustaba mucho Me hace un reworky Y le acabo gustando Sí, tío, sí Bueno, a mí ya me tiene Un poco hasta la pelotilla Ya Pero como a mí Oregón Pero Oregón El paso es lo mismo ¿Dónde estará todo eso? No, o sea Creo que está arriba del todo Vale, tú eres el Satchel ¿Verdad? Sí Sí Vale, voy a traer por costura Costura limpio Eh, diría que ha salido Por abajo el pavo, eh Tienen cabera ¿Están abajo? Creo que sí Cabera le ha salido Al menos por abajo, eh Vale, adiós Ahí se llévatelo tú ¿Estaban? ¿Puerta o pasillo? Puerta Puerta, pasillo Pasillo Vale, muy tocado Tenemos una derecha, ¿vale? Esperando a ver si hay que salir por el pasillo Un segundito ¿Puedes dronear? Voy a dronear Voy a ir Nadie paseo a la derecha En piano tampoco hay nadie Aquí vivo al fondo Aquí sala de estar tampoco ¿Dónde se ha metido este pavo? ¿No está aquí en piano? ¿No está? Te lo veo ahora mismo, pero... Yo no lo veo Puede haber rotado, eh Está rotado por cocina, eh Sí, sí En piano no está Yo he cuidado de cocina Yo he cuidado de cocina Ah, se tiene que tirar por trapilla Trapilla abierta Ah, está en el trabajo Vale A ver, no puede estar ahí, la verdad Ah, voy a hacer el tremendo Vale Voy contigo por abajo, ¿vale? ¿Tú ya estás abajo? No, estás en escalera Vale Voy con el compi a trapilla, ¿vale? Vale, en millones En millones de pesos en la esquina ¡Caramelo, hazle huelva! Aquí Muerto, muerto Me has confundido con el pin, tío Vale, tenemos esta abierta, ¿vale? Buena Que buena, eh Buena Me has confundido con el último pin, tío Es que no sabía cómo decirte Pero estaba en la esquina Ahí el pavo agachado Sí, sí, sí Pero buena, buena Hola Mi gente En este caso Voy a dejar esta partida No porque hayamos hecho demasiado Que realmente no hemos hecho apenas nada Sino simplemente Para el hecho de que hace mil años Que no juego En base de Hereford Y si te das cuenta Hemos jugado En los TSE, ¿sabes? Sí, sí O sea, para que vea Que no me he acordado ni que existía este mapa En fin Lo he dicho ¿Os gusta este mapa? ¿No os gusta a mí? La verdad es que nada Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós